En el nombre de Dios te rechazamos, Satan. Te echamos de este lugar y seguimos con el celo del Señor. ¿Tienes que ir hasta Nueva York solo para escoger un jurado? ¿A cada quien le llega su turno? ¿Por qué percibo la mano de Marian en esta aventura? ¿Sabes, ma? Esta rutina se está volviendo muy tediosa. ¿Trabajando en domingo? ¿Trabajando? ¡Ma, olvídalo! Ma, amo a mi esposa. Está bien, siempre la amaré. Igual que a ti. Déjame contarte sobre Nueva York. Déjame adivinar. Cayendo, cayéndose está la Gran Babilonia. Se ha convertido en un hogar para los demonios. Revelación 18. No te haría daño repasarlo. ¿Cómo podría olvidarlo? ¿En serio? ¿Y qué sucedió con Babilonia, eh? Mirad, enorme ciudad, pues en una hora tu gran juicio llegará. Y ni la luz de una sola lámpara relucirá más. Deseame suerte. Buena suerte. Te echaré de menos. No, Ginny, escúchame bien. Te he ayudado más de lo debido en esto. Intento trabajar contigo. Pero van a buscar ese pago y si no está ahí van a embargar el auto. ¿Entiendes? Sí. Está bien, debo irme. Ginny, tengo que alcanzar mi vuelo, ¿entiendes? Solo ponte al día. De acuerdo. Haz el pago. Déjame adivinar. Fue de a mía, ¿cierto? Sí. Será mejor que le demos nietos pronto para quitarme la de encima. ¿Tú qué dices? Hazlo esperar un poco.